flaco hoy le va a poner la pieza de delante, la otra vez no estaba para este modelo, como él no hace ese modelo de trail, pero él como saben se puede adaptar a ese tipo de cosas, o sea, hay modelos de trailers que no son los que él hace, esa viejecita en particular no la tenía, pero me dijo, damos un break y aquí estamos de nuevo. Y es una locura lo que tiene él aquí, es demasiado movimiento, es trail y trail y trail y trail, es un animal, este es el trabajito que le vamos a hacer al mío, no tan grande, mi trail no es de 13, es de 2, pero este es el trabajito que se le va a hacer, ahí le llegó mercancía ahora de aluminio, entonces trail ahí me está diciendo que es un pedido, un pedido para el exterior, o sea, lo va a llevar al puerto ahora, no se mueve, se mueve, se mueve esto aquí, que tienen muy buenos precios, ya les digo, en el otro vídeo que les dejo aquí, les estuve comentando, no encontré a nadie, no encontré a nadie más barato que él, al menos me recuerdo a cuánto fue, creo que fueron como 4 o 5, porque llamé, no había nadie más barato que él, y ahí está el botecito, ahí está el botecito, ya la pieza terminó de romperse, entonces le pusimos un calzo con alfombra ahí, y le puse el tensor adelante para que no se me moviera ninguna parte, aquí están armando los trailers, que eso lo usan a ciertas veces, tienen tres a la vez que tienen que salir hoy, esto es, más duro, ahí las rigas para armar más trailers, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, wow, hay unos cuantos trailers ahí como, como doce trailers ahí, diez, doce trailers ahí, no sé, hoy pedí la mañana, bueno, tengo el día libre, sí, estaba de vacaciones por el Long Weekend, y nada, hoy es el último día de vacaciones, aproveché para venir un momentico en la mañana ahí, se ven que son vías más pequeñas, me imagino que son para traerles más pequeños, vías más estrechas, perdón, para traerles más pequeños, me imagino, no sé, ahí se ve que le trajeron varias vías ahí, él las vías las boró al mismo, creo que los ejes esos son los que ya vienen así a elaborar, aluminio puro, tienen aquí atrás, tremendo jolcón de madera esto, tienen aquí atrás la parte de carpintería aquí, aquí hacen las tablitas, se le pone a las piezas que eran las que hacían falta, ya que no estaban la otra vez, a ver muchachos las borras ahí, tienen una práctica increíble, vamos a ver, vamos a ver... El hombre es un duro. Ahí está el flaco poniéndole los detallitos para llevarse esos trailers para el puerto. Se van a sí mismos como están. Así que ya saben, el hombre puede enviar para cualquier lugar. Si no están en los Estados Unidos y necesitan un trailer, este es el hombre. Aquí les dejo su contacto. Fueron los que se les puso al barco la otra vez. Son hechos en Estados Unidos. Bien buenos. Los bichitos están nuevos. Dicen que son de principio de mayo del 2022. Están hechos, fabricados. Se vienen directo de las fábricas. Son las vigas nuevas que le dieron ahora. No, esta gente está armado. Aquí si no hay... Aquellos de... De que la línea de producción está parada. Ahí empezaron ya con el botecito. Ahí lo subieron. Lo subieron solo adelante. Va a quedar la hora un poco más alto. Así que van a ajustar esto, me imagino. Para mí incluso mejor. Porque el bato estaba un poco hacia adelante. Y me gusta más que va en pelito más paradito. Ahora un poquitico más paradito va mejor. Los trailercitos ya van cogiendo más forma. Están llenos de hueco. Tienen la presilla para pasarle los cables. Ya le están poniendo el eje central que une las dos piezas. Y todos van parejos. A ver que él está igual. Este está igual. Todos los tornillos usan. Son el Time Steel. Este va igual por el mismo camino. Y este igual. Miren cómo es esto en cámara rápida. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estão correndo forma dos trailers Estão correndo forma Están perdidas El flaco tiene, pero esto está perdida las patas Todavía me estaba comentando un amigo que trabaja en este mundo Esto está perdida las patas de trailer Trabajito terminado Bueno, ahí quedó terminada la pieza Eso ahora sí va entero Sabroso Vamos para Ya se llevan ya los Los trailers para el puerto Van para Panamá, salen mañana Creo, pasado mañana Vale Flaco, gracias por todo